¿Qué es Marcelo Ebrard Casabón? ¿Qué es Marcelo Ebrard Casabón? El próximo 26 de julio en Washington y que se irían dando mayores detalles sobre los avances en el acuerdo comercial. Estaremos informando puntualmente los pasos que se vayan dando tanto en la Alianza del Pacífico como en la renegociación del TLC. También este próximo miércoles recibirá nuestro presidente electo a la canciller del Canadá en sus oficinas, Marcelo Ebrard C. Arroba M-Ebrard Si no quede no haber una renegociación exitosa y rápida del TICAN, tendrá que tomar un camino muy distinto. PIC.twitter.com.bxhvn35s0x Reporte Indigo Arroba Reporte Indigo Juli 24 2018 En la carta, Trump mostró interés en la administración entrante. Gracias por su amable carta y felicitaciones por su elección. Ambos logramos el éxito electoral para hacer a nuestras naciones más fuertes. Punto punto punto. En el mensaje ante los medios. López Obrador aseguró que su equipo de transición participará en la renegociación del acuerdo comercial como se había dicho pero únicamente en calidad de observadores, pues respetan la administración del gobierno de Enrique Peña Nieto. Junto a Alfonso Romo y Marcelo Ebrard, Arroba López Obrador guión bajo dijo que su equipo respeta los esfuerzos de la renegociación actual del TLC.pic.twitter.com.cnj2x4 Reforma Nacional, Arroba Reforma Nacional, Juli 24, 2018 Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentares por ver si te lo haces. 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 Comentares por ver si te lo haces.